¿Cuántas horas se pierden muchas veces en la pareja para hablar de lo que nos pasa? ¿O vos te sentás con tu jefe para hablar de lo que nos pasa? Andá a tu jefe y decirle, mire, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de lo que nos pasa. Hay que ser joder, te dice. Haga lo que tenga que hacer, no me venga con pelotudeces. Si está enfermo, se pide días por el glucoso y listo. ¿Qué vamos a hablar de lo que nos pasa? No nos pasa nada. Cumpla con lo que tiene que hacer y punto. O vas a ir a un profesor y le vas a decir, profe, mire, tenemos que hablar de lo que nos pasa. Vos decime la bolilla cuatro o pa' la pelota. Pero claro, los vínculos amorosos tenés que hablar de lo que nos pasa. ¿Y qué es hablar de lo que nos pasa? Volvemos al monosílago. Tres horas. Cuatro. Te sentás en la cama, no encontrás posición. Primero te sentás mirando el techo. ¿Viste? Cuando uno de los dos prende el velador. Tenés dos o tres horas seguro. Mientras viene con la luz apagada, ¿viste? En algún momento uno dice, bueno, listo, me duermo. Punto. Ahora, ¿se prende el velador? Listo. Y anda a apagarlo, ¿no? Sí, negra. Bueno, seguimos hablando mañana. Me tengo que levantar a las siete de mañana. No, no, no. Viste, eso de seguimos hablando mañana ya me tenés podrida. Vamos a hablar ahora lo que tenemos que hablar. Y no hay un acuerdo. Porque, viste, no es como comprar un terreno. Que vos decís 30, al otro te dice 28. El otro, viste, decís no, 29. Bueno, listo, firmás. Y te volvés a tu casa y te volvés a tu casa y festejás. Ninguna conversación de esas, inoportuna. ¿Por qué? Aparte a las cuatro de la mañana. ¿Por qué no puede ser a las tres de la tarde? ¿Sabés por qué? Porque las parejas, muchas parejas tenemos esa pelotudez de estar todo el domingo mudos, recalientes, sin decir nada. Claro, llega la noche. Porque, claro, ¿qué es el silencio? El silencio es la pretensión de que el otro sea de un adivino. Vos estás enculado. Y aprendiste que, a veces, plantear un conflicto, se plantea a través del silencio. Porque tu abuelo era albanés y te decía, vos si estás caliente, ponés trompa. Y te decía, no, cuando ponés trompa, agarrate. Entonces, se encuentran en el silencio un modo de plantear la guerra. Entonces, ¿qué te pasa? Nada. ¿Seguro? ¿Pero no te pasa nada? Ok. Zapi. ¿Querés un mate? Comentario. Esta Mirta Legrán, hija de puta, no se muere nunca. Nada. Mirás por la ventana. Che, está para caminar un poquito, ¿no? No. O silencio, claro. Ponele, ¿no? Están los dos en el futón mirando plasma. Te levantabas porque te decís, me ha hecho un meo. Estás meando y decís, bueno, yo le tengo que decir, porque escúchame, que vamos a estar hasta las cinco de la mañana, así. Me pone mal. Algo, yo no sé qué le hice. Por ahí está mal con el tema de la tía, de la hermana, qué sé yo. Viste, es el delirio. Es porque eso, el silencio es una fábrica de delirios. Porque en el silencio vos fantasiás, o sea, en el silencio cualquiera de nosotros puede ser un gran artista. Porque tu cabeza te funciona a 250 revoluciones por minuto y decís, no, pero debe ser, será porque el viernes, viste, tuc, 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 tuc. Y entonces ya, en el futón, agarrás la mesita ratona y te le ponés adelante entre la tele y el otro. Entonces tenés dos modos de encararla. Una, viste, viste, cuando chasqueás las manos en los muslos, viste, y te inclinás los hombros para adelante y decís, bueno, ¿qué te pasa? O la otra es hacerte el víctima. Che, mirá, no podemos estar así, no sé, si es algo entre nosotros, es mejor que lo hablemos, viste, siempre... Entrás con la sacerdotal, digamos, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Que si vos estás del otro lado, lo único que ves ahí es un tipo que querés que salte de la ventana y caiga en un piso 11, viste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!